Estamos en la recta final de Hechos AM correspondiente este día martes y les queremos hablar de una entrevista con la periodista Yoconda Tapia de La Voz de América, donde ella conversó con el presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey. Dice que sueña con una Centroamérica que no tenga fronteras, ni migraciones, ni aduanas, por lo que impulsa una integración centroamericana en el Triángulo Norte. Escuchemos estas declaraciones que dio a La Voz de América. Pero hay una agenda que estamos impulsando en la región, que es la integración centroamericana. En el Triángulo Norte. Yo sueño con una Centroamérica que no tenga fronteras, una Centroamérica que no tenga migraciones, ni aduanas, entre toda la Centroamérica. Yo sueño con una Centroamérica en donde no seamos siete enanitos peleándonos por enamorar a una Blancanieves, sino siete hermanos uniéndonos para hacer la Blancanieves del mundo. Esta región, si nos unimos los siete países económicamente hablando, entraríamos como Producto Interno Bruto de los siete en el puesto 43 del mundo. Solo de entrada. Seríamos más grande el Producto Interno Bruto que Emiratos Árabes Unidos, que Austria, que Chile, que muchos países, más de 100 países. Si sumamos el Producto Interno Bruto de estos siete, ¿qué hemos cometido el error? ¿Cómo competimos entre nosotros cuando lo que deberíamos de hacer es unirnos para potenciarnos hacia el mundo? Centroamérica tiene una ventaja. Debería ser el centro logístico del mundo. Estamos en el centro del continente americano y justo en el centro del mundo. O sea, desde aquí está la equidistante ir a cualquier parte del mundo. Nosotros estamos en una posición ideal. Y hay en este momento en Centroamérica tres presidentes prácticamente con un dinamismo nuevo. Quería preguntarle eso. ¿Ha encontrado usted un terreno fértil para esas ideas? Bien, 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 sí. Tenemos muy buena relación con los presidentes de Centroamérica. Le puedo decir con el presidente Bukele del Salvador, con el presidente Cortizo de Panamá, con el presidente Alvarado de Costa Rica, con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, con el presidente Medina de República Dominicana, que es también parte del sistema de integración centroamericana. Tenemos muy buena relación. Y yo creo que este es el momento de plantearse la integración centroamericana. Tal vez la parte más fácil es el Triángulo Norte. Exacto. Esa es la parte más sencilla. La proximidad y la similitud. Y de hecho ya lo estamos haciendo. Como el presidente Bukele ya firmamos cielos abiertos. O sea, hoy los vuelos entre Guatemala y El Salvador son locales. Exacto, sí. Ya lo firmaron ayer las autoridades de aeronáutica civil de Honduras y de Guatemala ya lo firmaron el convenio para que también sea entre Guatemala y Honduras cielos abiertos. Y entre El Salvador y Honduras se van a próximamente a una iniciativa de Guatemala. Y estamos trabajando con el presidente Bukele de eliminar las fronteras de migración y las fronteras de aduanas. Y el presidente Juan Orlando Hernández está muy contento también de que podamos hacerlo con Honduras. Claro. Porque no tiene sentido tener nosotros, porque para nosotros, imagínese una empresa. Centroamérica tiene 50 millones de habitantes. Ajá. Tenemos un poquito más de 500 mil kilómetros cuadrados. Somos el 1% del territorio del mundo. Pero tenemos el 8% de las reservas naturales del mundo. Imagínese. O sea, somos... La matemática. Tenemos un potencial increíble. Si nosotros pudiéramos unir esta región con un tren, que pudiéramos unir con buenas carreteras, si lo pudiéramos unir con empresas... Accesos a los puertos. Tenemos un canal, el canal de Panamá. O sea, este podría ser el centro logístico del mundo. Cualquier empresa quisiera venirse a posicionar en cualquiera de nuestros países y podría trasladar sus mercancías a cualquiera de nuestros países como que estuviera adentro de otro país. Claro. Logísticamente es muy interesante. Como se hace ir de Francia a España. Exacto. Pues no pasa uno ninguna frontera. Libre transitabilidad. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en Centroamérica. Y para eso es que estamos trabajando en esa agenda internacional.